Yo, hoy su imperio se va a caer como si fueran Roma, me ponen todos estos objetos, que mierda les informan, esto no es una chuleta, hueles la loma, te la comerías, pero no es una paloma. Gente, estoy muy orgulloso de estar aquí en este país, yo vine hace dos años, representé con Free, pero esperen, suena, ring, 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 aló, es la derrota, creo que es para ti. Es para ti, hermano, deja de hablar mierda, yo soy el rey verdadero, saqué la espada de la piedra. Y este papel higiénico, al de su libreta me recuerda, porque después de usarlo, los dos lo dejan lleno de mierda. Él dice que sacó la espada con las que no va a matar, yo también saqué la espada y la podría utilizar, podría hacer así, así y terminar por acá, pero no necesito un arma para hacerme respetar. Entonces, ¿por qué la agarras? ¿En serio eres patético? Tenemos tanto level que en breve sentirás vértigo, su equipo no suena crudo, ¿ya vieron al de México? Es como si se juntaran los rudos y los técnicos. Guau, 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 escucha. Ey, primero que nada al equipo de México yo le estoy dando un repaso, porque este no sabe de nada y aparte sufre retraso. Les recomiendo que usen esto para protegerse del fracaso, porque no es por las puras, están lloviendo vergasos. Ponen un Pokémon y este tema sí va fijo, porque se nota que tú a tu equipo los tratas de hijo. ¿Hubo réplica con Chuty? ¿Acaso no lo finjo? Tú eres como Pikachu. Don pendejo, yo te elijo. ¡A los españoles nosotros le mostramos los colmillos! Por esa razón le gano cada vez que utilizo el brillo. ¿Y ahora qué carajo le espera a estos chiquillos? ¡Allí está su campeón! ¡Matarlo no fue sencillo! ¡Andale cabrón, córtame con tu espada! ¡Mira pendejo, no me pasó nada! Y cuando empiece a sonar la instrumental, como hay un choque en su equipo, es una pérdida total. Es una pérdida total, al menos eso es lo que piensas. Ponte esto y tápate esa cara que se te cae de vergüenza. ¡Ahora a México les regalamos este cinturón! ¡Ustedes se llevan este! ¡Nosotros es de campeón! No se llevan el cinturón, esa mierda no será así. Venían por un cinturón, se llevan el collarín. ¡Te late sí! ¡Imaginas unas buenas rimas! ¡Las necesitas para maquillar tus líneas! ¡Oye choque! ¡No sé qué le pasó! A ver, ¿alguien hágame el favor de pasarme el Pokémon? Lo que pasa es que me recuerda a este equipo, mongol, porque su batalla es más aburrida que una pelea de Metapods. Ahora viene el segundo round, doble tempo. Termino Perú, arranca Perú. ¡Manos arriba! ¡Ey! 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 ¿Te acuerdas la paloma mensajera? ¡Pero te demuestro que tú eres una ramera! ¡Que mientras estabas tú, él perdería en primera! ¡Pero esta es la final, Mau! ¡No sabes lo que te espera! ¡Nunca tiene nivel! ¡Por eso mi hermano lo superé! ¡Ellos quieren todo ese talento en el evento! ¡Por eso mi hermano ya lo superé! ¡Te tiras al suelo, choque, porque te gané! ¡Espaldas planas! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Te demuestro lo que soy capaz! ¡Tengo buen talento! ¡Hoy día estoy al ras! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo que dice este incapaz! ¡Pues agarro la soga! ¡No me rendiré jamás! ¡No me rendiré jamás! ¡Pero tú observa! ¡Viene aquí soltando el flow de la reserva! ¿Quieres batallar contra amigo mierda? ¡Observa! ¡Literalmente te tengo contra las cuerdas! Con la cuerda, pero sabes que este rapero es primitivo Por eso yo gano, yo nunca me lo olvido Porque todos saben qué carajo es el que te ha parido Aquí está un equipo que está bien pulido ¿Y esto cómo se llama? ¡Mauricio y tus amigos! Y sus amigos, ¿qué te muela? La verdad con el ritmo, a capela Tú me la pelas, tú me la pelas A ver cómo si quiero en esta mierda, yo te doy de escuela Agarro la soga, dice esta mierda Es como el perro aguayo Porque se mueren las cuerdas Estos dos voy a matar Estos raperos no pueden jugar Te demostró que cada vez que yo fluyo Yo lo mato sobre cada instrumental No creían en nosotros Y estamos en la final ¿Quién mierda decía que Perú No iba a ser campeón mundial? ¡Ey! Mira cómo viene Se escuchan los gritos Yo soy carístico Tú místico Te debilito Por eso es que Los luchadores habito Aquí está el santo Y miren Ya llegó Qué bonito ¡Qué bonito! Pero tú ya sabes que yo nunca lo defaso El hijo de puta para mí es un payaso Porque él me alza los brazos Tanto que habla de lucha libre Este payaso Me voy contra las cuerdas ¡Machetazo! No, no, no No ganan en la arena México No hay méritos Hoy los mato Como hizo el crédito Le ganaste al force Y piensas tener mérito Eres un perro del mal Por vivir del cibernético ¡Ey! ¿Qué te pasa? Yo te encargo a ti Si quieres esto te dejo Me quiere ganar a mí Pero no se ha dado cuenta Que el rapero está muy viejo Yo lo escogí a él Es que tú me diste un consejo No decías asesino Esto de escoger al pendejo ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos concha de su madre! ¡Respeto para la gente de México, viejo! Ok Damas y caballeros Ahora sí es el último round El último round 4 por 4 120 segundos Bumba totalmente libre Acá se define absolutamente todo Ahora sí Como es el último round Voy a pedirte que te pongas de pie Y vamos a ver la última energía En esta noche Sí, sí Damas y caballeros Terminó Perú Arranca Perú Pero por última vez Te quiero preguntar Están listos Están listos ¡Sónico! Ya, 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 ya Ya, ya, ya Guau, 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 guau Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yo me acuerdo el tiempo En el que RC ganaba Ahora tú Mira cómo te sublevabas Ya no es el padre El hijo La gorda embarazada Ahora es el novio La novia Y la ex enamorada Ex enamorada Pero lo voy a partir ¿Qué mierda me estás diciendo Maldito free? Me estaban partiendo Mi madre en el free A ver, puto Pónganse contra mí Él dice que nos va a ganar En todos los lugares ¿Es en serio Él que nos quiere hacer el pare? ¿Crees en serio Que nos vas a hacer el pare? Ahora estamos los tres juntos A la P con Chetumare No me las preparo Como lo agarro Ven a ver como si quiero En esto volaron muy alto Sónico Tengo un arma en esta mano Volaron muy alto Y ya el disparo Eh, pero no tiene idea Te das cuenta que no te la crea Tú me has ganado Tres veces Pero no te la creas Yo soy el Liverpool Porque un 3-0 se voltea Sí, toda la gente se emociona Y es que por eso a tu rima la razonan Les dimos un viaje Por esta zona Las llevamos al Zócalo Y corretearon las palomas Sí, sí, la verdad Nos ganó este rapero Nos ganó a los tres Para ser sincero A mí me ganaste caballero Hoy mato al diablo En su infierno Al igual que Canserbero Mira nada más en pista Ya menciona Canserbero Para ser bien populista RCS espera como llega No te puedes mencionar a ti Nadie conoce tu carrera Me conoce tu carrera Y me conocen a mí Él habla de Canserbero Pero con él no me fui Ahí está Tupac Y también está Bulli Adivina qué puta No hay espacio para ti Porque ahí está Bigi Ahí está Pati Ahí está toda la gente Sé que viven los MCs Pero los mexicanos Nos morimos hasta el ring Luchando hasta el final Como Silver King Ahí está batallando solo No se ha dado cuenta Que solo es un... Ya, 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 ya Yo, yo Ay, qué pasa asesino Estás batallando solo Que no puedes con estos dos trolos Ya se ha dado cuenta Creían que Perú Eran los mongolos No esperaban nada Y terminamos dando todo Que somos Canserbero Dice su lenguaje Somos Canserberos Dice su lenguaje Si soy Canserbero En tu lenguaje Disfrutea del vuelo Y ahora del aterrizaje Tiempo Muchachos Yo no sé ustedes Pero para mí se merecen Un fuerte río Un fuerte aplauso Por favor Muchachos Los quiero felicitar A todos ustedes Muchachos Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Es increíble Y realmente Quiero que tomemos Y prestemos atención Porque a pesar De todas las cosas Que sucedieron Ninguno de ellos Dejó de entregar Todo arriba del escenario Felicitaciones 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 De verdad Increíble Pero bueno En esta primer fecha Va a haber un ganador Y esto sigue acumulando Punto Faltan dos fechas más Todavía Jurados Están listos Para dar su veredicto Me levanta la mano ¿Están todos listos? ¿Están listos los jurados? Perfecto México Es la última vez Que te pido Que cuentes conmigo Con todo tu corazón A la cuenta de 10 9 2 3 3 1 3 2 1 México ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!